Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos con el vídeo estamos viendo las plantitas que sembré el otro día la única que está bien es esta, esta es la única que está bien para que lo sepáis, la que es de la que es antillano supuesta, yo creo que sí, la verdad que por la forma de la hoja y como se ve parece que si es un antillano auténtico, hay varias clases de antillano, hay antillanos que son más redondos otros son en forma de pera, entonces no es que digamos, vemos la hoja, vemos el fruto o vemos y decimos si esto es antillano, porque es que hay varias variedades de aguacate antillano, pero bueno, parece que sí que es un aguacate antillano, de estos que llevan tiempo por aquí por las islas y está adaptado y tal bueno, vamos a ver, esta es la que está bien, vamos ahora a ver, ahora estamos viendo, mira, esta que está al lado aquí, que fue la que deseché por la raíz, para los que no vieron el vídeo, ahí estáis viendo, esta se desechó por completo la boté aquí debajo de ahí al lado, ya está seca, esto fue, pues la sembré hace tres días más o menos dos o tres días, ahí estamos viendo cómo va la raíz hacia un lado y esa planta pues totalmente desechada para evitar problemas, vale, sin embargo esa que sembré se veía la raíz bien o más o menos bien porque también se curvaba un poquito, pero bueno, no era como para desecharla ahí estoy viendo un poquito el tema de las hojas de los ácaros, a ver cómo va no se puede tratar con azufre porque no hay una afectación muy muy grande, lo que pasa que está el tiempo un poco raro, ha caído algunas lloviznas también, un poquito de como de lluvia y claro, pues tampoco vamos a dar el, no he podido fumigar, iba a fumigar hoy pero ha caído un poco de lloviznas, entonces voy a esperar dos o tres días más a ver si el tiempo se estabiliza un poco y para poder dar el azufre y claro, que no llueva para que no me lo saque de la hoja pero ahí estamos viendo un poquito, estoy yendo hacia la planta para que veáis un desastre la planta, las dos injertadas que compré, también fue porque le saqué la tierra pero es que como las vi en malas condiciones, para que veáis la vaca como está ya os digo que es fatal, aparte de que tiene como hongo ahora voy a explicar, ahora cuando llegue, que estoy caminando hacia ella ahí estoy viendo, veis, por ejemplo este árbol tiene un poco más de lo que es el tema del ácaro repito, hay que hacer fumigación con azufre ya lo que pasa que es eso, que han caído algunas lluvias y no me está dejando fumigar vamos a ver, es que si la plaga del ácaro se pone más fuerte pues ya quizás haya que pensar en utilizar algún acaricida sintético pero mientras tanto, de momento, como no hay una afectación tanta grande con azufre mirad la planta, amigos la planta ya hacía, pues... ayer no pasé por las huertos de aguacate hacían dos días que no... bueno, sí, la sembré, la regué y no había pasado pues hacía dos días y mirad lo que me acabo de encontrar, la planta en mal estado a ver, esto también, aparte de que se ve que tiene hongo en el... que le acabo de sacar la cinta aquí mismo en el vídeo esta la verdad que la... esta... mi intención era dejarla porque la raíz la tenía un poco mejor ¿qué es lo que noté yo en la planta esta? que por eso... por eso está tan mal también porque le saqué prácticamente toda la tierra de la raíz y esto pues tampoco es bueno, vale no es bueno le estoy sacando la cinta aquí, el cintillo para... para que veáis que se ve negro eso ahí y tal y hacerle un tratamiento no sé si hacerle... no sé, al igual lo intento pero esta planta parece que va a morir, la verdad está mal, mal ahí le estoy sacando el cintillo ¿qué pasó? ¿por qué le saqué toda, toda la tierra de las raíces? que no es recomendable y seguramente por eso también está así yo no le rompí raíz sino le quité casi toda la tierra que tenía ¿por qué? porque no encontraba la raíz pivotante de esta planta a esta planta parece que le pinzaron la raíz pivotante tenía su sistema de raicillas, tal y empecé a... a... a sacar un poquito de tierra con cuidado para no romper raíz a empezar a sacar un poquito de tierra llegué casi a la... a la mitad del cepillón cuando me encontré la raíz pivotante y estaba como pinzada señores, y esto es comprado en viveros certificados estas plantas son compradas en viveros certificados en Canarias así que... no están viniendo bien ni en los viveros certificados están viniendo bien el tema de las raíces esto es una pena yo... la verdad no sé... que... yo no sé... no sé... no... 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 es que me quedo sin palabras la verdad que viveros certificados estén vendiendo plantas con el sistema radicular mal ya no digo el injerto porque se las... vamos a decir que esto era lo peor que había en el vivero vale... las buenas ya se las habían llevado y no hay plantas no lo... no lo digo por el injerto porque tenga hongo porque ya estaban un poco más descuidadas o tal... sino por el sistema de raíz porque esto puede pasar... pues las dejan para allí en el vivero les cae un poquito de plaga... no las tratan... la gente no las... no se las lleva... las van dejando ahí... a... esas no se las llevan... esas no se las llevan... y se van quedando ahí... bueno... el injerto puede coger un poco de hongo... lo que sea... pero el sistema radicular... que es cuando tú siembras la semilla... es lo que yo he dicho... veis ahí se ve... se ve el injerto... se ve un poco negro... se ven unas cosas ahí un poquito raras... eh... pero val... pero eso... que... por ejemplo esta planta... que le saques el... el tema de la raíz... y que... se vea como si le hubieran cortado la raíz pivotante... no sé si es que al igual... para aprovechar la planta... la raíz se giró... hacia un lado... y cortaron... cortaron esa raíz... para que... si alguien hacía esto que yo hago de sacar la tierra... para ver el sistema de raíces... no se viera una raíz... eh... tumbada hacia un lado... porque... pues sabemos que eso es malo... es que no lo sé... esa raíz estaba pinzada... yo... me quedo flipando... como se dice aquí... y... y esta... que estamos grabando ahora... que es la... estoy... mirando un poco el tema del compost y eso... el... esta que estamos mirando ahora... es la otra planta... que es la... no... porque... que me pareció ver algo ahí... me puse a grabar... sin querer ir a escarbar una cosa... me pareció ver algo ahí... en la... en la tierra... sin embargo... esta que compré... y la... y esta la compré... también en el mismo vivero... esta planta estaba bien... esta de Bacom... que fue la que le hice la poda... el otro día... esa ya... ya grabaré un vídeo... quizás mañana... para que veáis cómo va... porque ahí la grabé un poco... demasiado a lo rápido... esa estaba bien... el sistema radicular... esa estaba bien... yo le saqué un poco la raíz... la raíz pivotante... iba para abajo... no había tocado en el fondo de la bolsa... eh... desgrané un poco... y esa... por ejemplo... esa planta... sí estaba bien... del sistema de raíz... pero estas dos que compré... en el mismo vivero... malas... malas... entonces... yo... la verdad... que es una pena... porque esto es prácticamente... jugársela... gastar el dinero... esto porque son dos plantas... y el gasto... pues no... no... no es tanto... pero imaginaros... cuando... compramos... 100 plantas... para sembrar... eh... y la gente no sabe esto... de... la gente está empezando... no sabe... el tema de este... de las raíces... se supone... que si tú vas a un vivero... eh... a un vivero... certificado... que está vendiendo plantas... legalmente... pues se supone que... ellos deben de saber... el tema de... de las raíces... este... esta por ejemplo... es que esta no me da... esta tiene dos o tres raíces... la sembré... por... por sembrarla... yo ya estoy hablando... yo tengo un amigo... que tiene un árbol de antillano... eh... para las tres... cuatro plantas... que voy a sembrar... aquí de momento... en los huecos... que me quedan... eh... en un futuro... quizás... al lado... tengo un trocito de terreno... que puedo poner... treinta plantas más... pero bueno... eso ya será un proyecto... más adelante... eh... de momento... tres... cuatro plantas... y así voy probando... eh... tengo... una... un amigo... que tiene un árbol... inmenso... y eso... eh... se lo comenté... también... con unos peritos... y estamos... casi seguros... de que es un antillano... porque... echa un montón de fruta... aguacate grande... semilla grande... mmm... ahora quiero ir a hacer las pruebas... para... injertarlo... y tal... o sea... sembrar unas semillas... y lo injertando... y tal... y de ahí... podría sacar plantas... buenas plantas... pero claro... eh... pues lleva tiempo... no es lo mismo que ir a comprar un vivero... que ya tengas la planta injertada... y... y todo el tema... entonces amigo... esto... esto es lo que hay... la verdad... estoy un poco sorprendido... con la mala calidad... de las plantas... no tan solo por el injerto... no porque la planta... no porque la planta... venga... eh... porque la planta venga... venga en mal estado... de... del injerto... eso lo puedo entender... sino el sistema de las raíces... el sistema de la raíz... una planta con la raíz... que parece como si se lo hubieran cortado... la raíz pivotante... la que vimos anteriormente... esta sí... esta es la antillana... esta... la compré y tenía... estaba... bien... ya la injertaré más adelante... a ver si pega el injerto... esperemos que sí... y la otra planta... con más de una raíz pivotante... cuando sabemos que... lo ideal... para no tener problema... es una sola raíz pivotante... hacia abajo... del aguacate... las otras semillas... hay que desecharlas... en el vivero... una sola raíz pivotante... con el sistema de raicillas... para abajo... y esta... esta que estamos viendo ahora... la desechamos... por eso... porque vemos que... que... que la raíz está... que está hacia un lado... pues nada... señores... esto es lo que hay... bueno... antes de terminar el vídeo... decir que tengo dos videocursos... uno sobre nutrición... del aguacate... otro sobre carencia... identificación... de carencias nutricionales... quien esté interesado... me habla... vía WhatsApp... precio económico... por los dos videocursos... el de nutrición... todas las personas... que lo han... adquirido... están... contentas... sobre todo si hay gente... que se está... empezando... en esto del aguacate... te doy todos los... abonos... que tienes que aplicar... en tu cultivo... desde que compras... la planta en vivero... hasta que... hasta que son plantas... ya productivas... a partir del tercer año... eh... y todas estas cosas... cualquier... cualquier cosita... me habláis por WhatsApp... bueno amigos... pues... así están las cosas... y... y nada... estoy sorprendido... para mal... de... la mala calidad... de... que están... viniendo las plantas... últimamente... bueno amigos... espero que les haya gustado el vídeo... y un saludo... ¡Gracias! ¡Gracias!